mire casi llorando es una muchacha la época quiere llorar hola te dieron un beso desgraciado sólo por la mona no yo ni a la muchacha algo que no vas a tener vos te aseguro que te la pide ella porque parece la mona se parece a la bonita yo ahorita vengo soltero pero soltero y me dice que emoción mejor y me dio un abrazo y me dice tocame el corazón y yo no no quiero tocar como no te conoce la gente hola 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 me siento contento no que emoción toqueme aquí para quitarme el chucar la chucar estaba bajando los bóxeres estaba bajando los bóxeres estaba bajando los bóxeres estaba bajando es que fue creativo no se le había secado la camisa ahí arriba la puso por el parque por el parque por el parque por la camisa yo la leí bien hola 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 sí 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 por eso qué bonita qué qué bastante gente sí y ya viniendo más saludos saludos no 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 a ver y dígame cómo se siente hay gente que viene a saludarlos cómo se siente o sea no sé qué qué exacto que íbamos que íbamos detrás de vos me dijeron ooooh veníamos escoltados sí sí los migueles un montón de gente ay sigue llegando gente es mucha gente mira el diablo conquistando diablo diablo ya de es que vos sopata caliente ninguna no apena viene a la suegra a pedir permiso de quien solo yo para llevármela mira no más para que sepa yo he escuchado verdad en la calle he escuchado de que el diablo le gusta a las muchachas que tienen así ojos de color el pelo así castellanito con las camisas blancas y los pantalones negros yo he escuchado verdad sí la indicada ustedes y ustedes ya es hecha para él y 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 hay que saludarlos a todos pero tenemos que hacer como una fila india empezamos con ella y 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 hola 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 dale para abajo aquí besitos hola como estamos? todo bien? que bello asi 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 como estamos? un beso un beso un beso 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 tira agua helada a ella la vamos a saludar primero hola mucho gusto hoy voy yo hoy pasamos saludo 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 ay 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 a ay 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 ad Primero la playa, después ustedes, a ver si saben, vaya, 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 desgranando, como bichos, hola Junior, hola, ya no se sabe, vamos a ver, hola, hola Junior, hola, 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 hola. hola Junior, hola. a ver si la del diablo, la del diablo, si la del diablo. no, yo me quedo, se la llevó al diablo, ni de 3, no, porque no tenemos. No tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, no tenemos, ni de serie, ni de cocinando, cocinando, con un changroso. Con los metidos Con los metidos Con los metidos Ando parranda al diablo Parranda al diablo Para qué, para qué, espere, espere Silencio, silencio, ¿cómo fue? Parranda para el diablo No te voy a ella Pérez, no pegó así que le toca a ella Oh, paga para el diablo Ahora si pegó Ah, no pegaron Súper fácil uno por uno No, claro a la vez así le dijeron lo siento por medio polvito que la mitad se salió hospitalario que hay muchos hospitales bien no habían visto antes cuando veníamos a la feria de carnaval de san salvador y y que no va a venir y porque él te llega rapidito que no se ve. Ok, calizar. ¿Tarías? ¿Tarías traigo? Sí, sí, sí. Yo creo que es la carne de la pideña. No, ya me habló. Tiene mucho depil. Pregunte la noche, usted. Ay, tío. Yo creo que la mucho en vivo en TikTok. Le creo que lo está haciendo daño. Demasiado. ¡Ah, la y la di! ¡Mucho ajo, come! ¡Ah, la carne de chúcar! ¡Ah, la carne de chúcar! ¡Ah, la carne de chúcar! ¡Ah!